Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Por fin vamos a revisar todas esas plantillas que me han mandado Porque son muchísimas menos O sea casi no termino de descargar todas esas imágenes La verdad les agradezco mucho por el apoyo Les agradezco también por tomarse el tiempo de tomar una captura y mandármela Y vamos a ver que tal Hay unos equipos de locos Hay otros que obviamente van a ser muy normalitos Porque apenas están empezando Y otros porque pues muy probablemente no les queda mucho tiempo para jugarlo Va a ser muy difícil obviamente mostrar todas las que me mandaron O reaccionar a ellas ahí pegaditas Porque es que en todas las imágenes que me mandaron Si las pongo en la línea de tiempo Que me da el editor de video que es Adopt Premiere Me llega como a 45 minutos parce Solamente las imágenes O sea es una locura men Así que lastimosamente solo voy a reaccionar a las plantillas que pasan de 100 de media Pero esperen Eso no quiere decir que los que estén por debajo de la media de 100 no vayan a salir en el video Obvio si van a salir Pero van a salir en diferentes partecitas Así que estén muy pendientes Obviamente van a salir un poquito rápido Porque si no el video duraría muchísimo tiempo Así que estén muy pendientes Y busquen su plantilla a ver donde está Ah y obviamente si este video es apoyado lo convertimos en serie Y vamos haciendo esto si quiera cada uno o cada dos meses ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos con 101. Ese Neymar me gusta diferente. Una carta que no vemos todos los días en plantillas o en equipos. De nuevo, Lens. Lens por todos lados. Ese Pogba. Hermoso, parque. Y no es nada fácil de conseguir. Hay que dedicarle un poco de tiempo. Música... También nos vamos a encontrar mucho a ese Gareth Bale Y a ese señor Lionel Messi Que vemos en este momento Y es que aprovecharon bastante esta campaña Y siempre me gusta este De ojeador que es de media Cien, jugadores diferentes En serio que wow, me abren los ojos Como que me refrescan y me dicen Mira, mírame Que soy más hermoso que todos Y soy muy diferente Agüero, agüero Delantero, de una media cien Torres, de una Ay, Nainggola, me gusta bastante Su carta En serio, viendo todos estos equipos Como que, suspiro Pogba de nuevo Voy a ir por ese Pogba Como sea, tengo que dedicarle un poco de tiempo También nos vamos a encontrar Esta plantilla Que se ve muy sobria Pero me gusta bastante O sea, no hay tanto color A mí me gusta más el color Pero no sé, se ve bien Se ve bonita Se ve elegante Bastante gente Aprovechó también el evento De carnavola También el evento Del año chino También a ese Pogba Que sigue con él Ya estamos en una media Haciendo dos Y por acá empezamos a ver Leyendas por todos lados Padre, o sea ¿Cómo hacen para sacar Esas leyendas, men? O sea, ¿Por qué tienen Tanta suerte? Es increíble, loco Pero Me sorprende A todo lo que han podido Llegar con sus equipos Me gusta Si vieron a ese Salad Brutalísimo, papá Ahora vamos a ver Las plantillas más brutales De mis seguidores Por favor vayan al baño Traigan papel No se vayan a mojar Porque Miren esto Una plantilla De 103 Como que la ecuación Perfecta Será Buffon Lens Y Y no más El resto no importa Es lo que vamos a ver acá Me gusta ese lateral derecho Yo quería ir por él Pero al final me decidí Y fui por el señor De Tolizo Que la verdad Me gustó bastante Si no tenemos A Lens Pues vamos A encontrar El señor De Mbappé Que no es nada fácil Conseguirlo O sea 10 mil goletes No se marcan así Como así Ese portero Me gusta bastante Esa carta De abajo Que tiene el hielito Por los lados Me gusta mucho Si por mi fuera Tendría un equipo Con todos los jugadores Así Cogirlo por los lados Me gusta bastante Esa carta Otra media 103 Lens Messi Ronaldinho Petit De pase ¿Cómo? ¿Cómo consiguen Esas leyendas? En serio que Yo quiero tener Muchas leyendas En mi equipo Un equipo De solo leyendas Estaría Brutalísimo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que casi no cabe acá en el video. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Pero también tenemos al señor de Ali. De nuevo Petit. De nuevo Lens. Cristiano. Wow. Se tiene a Cristiano Ronaldo. Esa carta que salió por ahí. Me gusta bastante. Por este lado ya empezamos a escalar. Y tenemos una carta de 104. Bueno, ¿cuál carta? Una plantilla de 104. Muy hermosa. Muy bonita. Buffon. Lens. Ali. Petit. Ecuación. Tiago. Sergio Ramos. Esto se parece a mi equipo, mi hermano. O sea, quitar a ese Kenny sería casi mi equipo. ¡Gracias! 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 Pero de nuevo volvemos a ver que hay muchas, pero muchas leyendas. Una plantilla de 105. No entiendo cómo han hecho para llegar allá tan rápido. ¡Me gusta bastante! Acá se viene una plantilla que probablemente ustedes conozcan. Que es de Mundo Fifero. Es una plantilla brutalísima. Muy bonita. La verdad, señorita, te felicito. Quisiera tener una plantilla así. No estaría nada mal. Que si quieres, me la regales. Yo la acepto con mucho cariño y con mucho amor. Pero obviamente eso nunca va a pasar. Vamos con una de 106. Acá empezamos a ver rangos por acá. Rangos por allá. Petit. Son. Ali. Bale. Ese Bale. En serio que lo vemos mucho. Y tiene que ser una cosa del ojo. A mí me gusta bastante Bale. Pues en cuestión de cómo juega y cómo está en el FIFA 18. Y cómo está acá. Me gustaría tenerlo. Pero de nuevo tenemos a otro Bale 107. Esta plantilla. Y plantillas como para uno estar así todo el día y mirarlas. Y ese es como ¡Wow! ¡Qué linda! La manda Margaro. ¿Qué hago con ella? La verdad, felicito a todos ustedes por el trabajo que le dedican. Por toda la moral que le meten al juego. Por obviamente apoyarme. Y que esto no se quede acá. Que cada vez vayan subiendo más. Y que cada vez pueda seguir mirando más plantillas y diciendo ¡Wow! Esta plantilla está de locos papá. Nos iríamos ya con la plantilla que se lleva el top número uno. Ahí está el señor Hazard del FIFA móvil anterior. Tenemos a Kaka, tenemos a Lenz, tenemos a Bale, tenemos a Maldini. Muy buenos jugadores. Es a Ronaldo en 107. Increíble, papá. No sé yo, pero tengo que subir mi plantilla muchísimo, muchísimo más. Señores, si quieren más de esto, vamos a reventar el botón de like y hacemos esto una serie, ¿no? No quiere decir que la voy a subir todos los días o dos veces a la semana, ¿no? Por ahí cada mes, cada dos meses. Obviamente que haya un tiempo prudente para que nosotros podamos evolucionar más en la plantilla. ¡Y listo, men! Me voy ya loco de acá de ver todas estas plantillas. Cuídense mucho, que me les vaya muy bien, que no les pise un tren. Me pueden seguir en Instagram que es totalmente gratis. Se pueden suscribir a mi canal que también es totalmente gratis. Y les recomiendo que activen la campanita que últimamente sí no está enviando nada de notificación y eso me tiene un poco triste. Que me les vaya muy bien, que no les pise un tren y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!